¿Qué pasa chavales? Aquí Jesus y en el vídeo de hoy quiero tratar de ayudaros y arrojar un poco de luz sobre la elección de montar un amortiguador de aire o uno de muelle en nuestra bicicleta de cara a un uso más agresivo o intenso como puede ser irnos a un bike park o hacer remontes en tramos de descenso. Pero os voy a pedir que antes me hagáis saber en la caja de comentarios si soléis cambiar de amortiguador cuando tenéis pensado ir a un bike park o cuando tenéis pensado hacer un uso un poquito más intenso y más radical de vuestras bicis que yo os leo. En este vídeo lo que os voy a transmitir van a ser mis sensaciones al haber estado una semana entera en distintos bike parks de muchísimos tipos en la zona de Porte du Soleil justo en la frontera entre Francia y Suiza y haberme llevado los dos amortiguadores este Fox Float X2 de aire y el Rock Shaw Super Deluxe Ultimate de muelle. Todo lo que voy a contar es totalmente extrapolable a bicicletas eléctricas y mis sensaciones fuera de un bike park han sido las mismas con mi e-bike usando los distintos amortiguadores. Así que espero arrojar un poco más de luz sobre este tema dentro vídeo. Quiero comenzar hablando sobre las ventajas que nos vamos a encontrar al montar un amortiguador de muelle en nuestra bici. La primera de todas y la más común por la que la gente suele montar un amortiguador de muelle es la sensibilidad. La gran mayoría de amortiguadores de muelle son más sensibles que un amortiguador de aire y en este caso aunque más amortiguador de aire sea un Fox Float X2 Factory sigo notando que con el muelle la suspensión es más sensible y más suave. Y esto amigos míos en el tema de las e-bikes es una ventaja aún más notoria ya que tienen más peso y sufren un poco más el tema de la inercia por lo que montar un amortiguador lo más sensible que podamos siempre va a ser un punto positivo. Por otro lado está la sencillez. Un amortiguador de muelle siempre es más simple y sencillo que uno de aire. Es un producto por así decir más mecánico y tiene un mantenimiento más fácil. Además con un muelle no tenemos que estar pendientes de si nuestro amortiguador de aire va perdiendo presión o si la tenemos que poner siempre en su punto exacto. Y si algún fabricante de amortiguadores ve este vídeo que se tape los oídos porque la realidad es que un amortiguador de muelle aguanta muchísimo más tiempo sin necesidad del mantenimiento o del servicio técnico. Mientras que un amortiguador de aire cada 90 a 100 horas es prácticamente mandatorio hacerle su revisión. Quiero que sepáis que un amortiguador de muelle es lineal y esto quiere decir que si se aplica una fuerza de 10 el amortiguador se comprime 10 y si se le aplica una fuerza de 100 el amortiguador se comprime 100. Evidentemente siempre dentro de su rango de uso. Y si creamos una gráfica en la que indicamos el nivel de desplazamiento, es decir, lo que se comprime el amortiguador con respecto a la fuerza que aplicamos sobre él, la gráfica de un muelle es totalmente lineal. Esto hace que un amortiguador de muelle saque a relucir el comportamiento real del sistema de suspensión de la bicicleta y desde mi punto de vista es una gran ventaja en bicicletas con sistemas de suspensión bien estudiados y optimizados. Por último, pero no para acabar, un amortiguador de muelle no se calienta. Da igual que la bajada sea de 5 minutos o de 15 minutos. Si es que aguantas 15 minutos seguidos bajando a tope, campeón. Un amortiguador de muelle siempre se comporta igual, mientras que un amortiguador de aire no. Los amortiguadores de aire se calientan en bajadas largas y se vuelven menos sensibles y más rebotos. Dependiendo incluso del modelo de amortiguador puede ser hasta muy molesto. El peso es el motivo principal por la que la mayoría de pilotos de enduro mantienen los amortiguadores de aire. Un amortiguador de aire es bastante más ligero que uno de muelle. Otra ventaja es que la presión de aire de estos amortiguadores se puede graduar de forma muy precisa y sencilla con una bomba de suspensiones. Además, la mayoría de amortiguadores de aire disponen de un sistema de tokens o espaciadores para regular la progresividad. Esto no existe en los amortiguadores de muelle. En el mercado existen muelles progresivos, es decir, no son 100% lineales, pero son mucho más caros y mucho más difíciles de encontrar. La curva de fuerzas de un amortiguador de aire es distinta a la de un muelle. Un muelle es lineal como hemos visto, pero un amortiguador de aire no. El tramo medio del amortiguador de aire es más plano y esto quiere decir que en esa misma zona del recorrido la suspensión va a trabajar más, mientras que la parte final se vuelve mucho más progresiva en comparación a la del muelle. Con esto quiero decir que un amortiguador de aire de estas características va a trabajar más en su tramo medio y en el tramo final, mientras que un amortiguador de muelle trabajará por igual en todo su recorrido dependiendo del sistema de suspensión de la bicicleta. Y explicado sin mucho detalle, esto quiere decir que con el aire perderíamos soporte de suspensión en el tramo medio, pero conseguiríamos un comportamiento más tragón. Si os digo la verdad, en mis dos bicicletas he preferido siempre el amortiguador de muelle por sensaciones, aunque el de aire me ha funcionado muy bien, incluso mejor que el de muelle en según qué sitios. Por lo que, dependiendo del tipo de bike park o del circuito, un amortiguador de aire o de muelle nos puede venir mejor. En un bike park con el terreno roto, con piedras y raíces, el muelle gana por mucho al aire, ya que esa sensibilidad nos ayuda en ese tipo de terrenos. En un bike park de saltos bien arreglados, con peraltes de más velocidad, el amortiguador de aire a mí me gusta más y es que siempre me ha gustado más la reactividad del aire cuando comprimimos la bicicleta y tiramos de ella en un salto. Y ojo, que no soy ninguna máquina, pero es que me gusta más esa sensación, es como si me costaran menos tirar de la bicicleta que con el muelle. Si las bajadas son muy muy largas, el aire se calienta y se nota. Aunque el amortiguador sea bueno, como en este caso un Ford Flow X2, al final se acaba notando, por lo que el muelle es mejor en ese tipo de bajadas. Si vamos a un bike park con mucha variedad de pista, prefiero el aire porque me cuesta menos regularlo en cuanto a presiones y progresividad que el muelle. Aunque lo digo, todo esto es mi opinión basada en mis sensaciones. Quizás en otras bicicletas, o si mi forma de pilotar fuese otra, podría estar diciendo otras conclusiones, pero para mí es mi opinión y mi sensación en general. Y si os soy sincero, esto no es una competición si me quedo el amortiguador de muelle o el amortiguador de aire en cada bicicleta. Simplemente voy a mantener los dos amortiguadores y los iré combinando las bicicletas según me interese o me apetece. A continuación voy a hablar de algunos detalles que tenemos que conocer de nuestra bicicleta a la hora de decidirnos por montar un amortiguador de muelle y uno de aire, más allá de lo que es el terreno, el bike park y los sitios. Y os recuerdo que si os está gustando el vídeo podéis darle un buen like y os podéis suscribir, que ayudáis muchísimo al canal a que siga creciendo. Lo que os voy a decir ahora es muy importante, no todas las bicicletas funcionan igual. Desde el punto de vista de la suspensión hay que tener en cuenta un parámetro muy importante para decidirnos a montar un amortiguador de muelle o uno de aire y ese parámetro es el leverage ratio. Lo habréis escuchado más de una vez en el canal. El leverage ratio es un parámetro de la suspensión que normalmente no nos muestra a los fabricantes de bicicletas y que nos dice si el sistema de suspensión es más o menos progresivo. Cuando nuestra bici tiene un sistema de suspensión progresivo, un amortiguador de muelle le puede venir muy pero que muy bien para linealizar un poco la suspensión. Por el contrario, si la bicicleta tiene un sistema de suspensión lineal o con un tramo final regresivo, montar un amortiguador de muelle no suele ser buena idea. Y esto es porque un amortiguador de muelle es más lineal que un amortiguador de aire, como hemos visto ya mil veces. Y por lo tanto vamos a hacer topes de manera más fácil. Pero esto tiene dos soluciones. La primera es montar un muelle un poquito más duro de lo que nos corresponde. Y segundo, si el amortiguador tiene regulación de compresión en alta velocidad, la apretamos un poco para que nos frene un poco en ese tramo final. La mayoría de bicicletas tradicionales y eléctricas enfocadas a un uso all-mountain y enduro vienen de serie con amortiguadores de aire, debido a que son más ligeros, más comunes y más baratos por lo general. Por lo que os recomiendo que estudiéis bien vuestra bicicleta y vuestro sistema de suspensión antes de dar el paso a montar un amortiguador de muelle. De forma normal, en mi bici de enduro y bikepars, esta capra, tengo este amortiguador, el Fox Folat X2, para endurear, para salidas corrientes y para bikepars que no estén muy rotos como puede ser la Fenasosa. Sin embargo, también tengo el otro, el Rosso Super Deluxe Ultimate de muelle, preparado para montar en esta bicicleta cuando me voy a un bikepars más roto como puede ser la penilla o en la mayoría de los tramos en los que he estado en Port du Soleil. Aunque sinceramente, casi siempre lo tengo montado en la bicicleta eléctrica porque me encanta cómo va en esa bici. En fin, espero haberos ayudado con este vídeo. Si queréis saber un poco más de estos dos amortiguadores, en particular, tengo un vídeo hecho de cada uno, así que os dejo por aquí el del Fox Folat X2 y por aquí el del Rosso. Elige el que más te guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.